Es bien sabido que el paraguayo tiene una extraña fascinación por Brasil. Sus playas, su música, sus costumbres y otras cosas más. Conversaciones interminables pueden haber entre grupos de amigos sobre las ciudades más visitadas en Brasil y cuáles son las playas más lindas, los departamentos más cómodos, los destinos más baratos y claro, la típica competencia de quien gastó menos y quien manejó más kilómetros sin descansar. La ciudad de Camboriú se convirtió desde hace décadas en el club de veraneo típico de una gran cantidad de paraguayos. En esas épocas es muy común ver termos de tereré diseminados por toda la playa y por las calles, marca inequívoca de la presencia masiva de paraguayos. Las playas del sur del Brasil, como Camboriú, Florianópolis, Bombiñas, Mariscal, entre muchas otras, son sin duda alguna el destino preferido de los paraguayos para pasar sus vacaciones familiares y con amigos. Por otra parte, hay una creencia generalizada que dice que el turismo interno en Paraguay es muy costoso y que por eso la gente prefiere ir a Brasil a pasar sus vacaciones. Pero, ¿esto es realmente cierto? Acompáñenme a descubrir si hacer turismo interno en Paraguay es realmente más caro que viajar a Brasil. Bueno, la idea de este video no es poner números sobre la mesa, sino más bien comprender que las comparaciones se realizan utilizando parámetros equivocados. Hay que entender que los conceptos de barato y caro no son conceptos absolutos, sino que son relativos. Hagamos un ejemplo sencillo. Si alguien te dice, me compré un auto por 50 mil dólares y te pregunta, ¿me salió barato o caro? Y lógicamente la respuesta depende del auto que fue comprado. Si el auto es un Kia Picanto, la respuesta es carísimo. Pero si el auto es un Audi R8, ese que usa Tony Stark, entonces la respuesta es obviamente baratísimo. Es por eso que si vamos a comparar lo que gastamos en turismo interno con lo que algunos gastan en Brasil, deberíamos manejar parámetros similares. Acá es obvio que Brasil tiene una ventaja competitiva insuperable que son sus playas sobre el mar y que a mi criterio particular en muchos de los casos están totalmente sobrevaloradas. Pero, más allá de ese gusto particular mío, ¿es realmente más barato ir a Brasil? Hay personas que se jactan a haber ido de vacaciones a Brasil y haber gastado poquísimo. Algunos hasta hablan de 6 millones de guaraníes con una familia de 4 quedándose 10 días. Sí, aunque no lo crean, ya escuchen montos de ese tipo. Sin embargo, con ese dinero, ¿qué comieron? ¿En qué tipo de habitación se quedaron? ¿Qué comodidades tenían? Y acá no voy a hacer juicio de valor sobre qué es mejor o peor, dado que eso tiene mucho que ver con los gustos particulares de cada uno y el poder adquisitivo de cada familia. Hay mucha, muchísima gente que sus vacaciones ideales radica en estar sentado frente a la playa, tomando todo el día auro fino, comiendo milo quenchi y luego prepararse unas caipirillas en el departamento mientras se cocina un asado por la noche. Les gusta repetir esa rutina todos los días, siempre y cuando las lluvias muy comunes en esa zona así lo permitan. Hay otras personas que prefieren ir de vacaciones a un hotel con el desayuno buffet, que se limpie el cuarto, les gusta salir a cenar en diferentes restaurantes y visitar lugares y atracciones. Es claro que los presupuestos en ambos casos podrían variar desde $1.500 dólares en el primero hasta $12.000 dólares, por ejemplo, en el Resort Coast Town do Santinho en Florianópolis. Sin embargo, en Paraguay tenemos muchos hoteles 5 estrellas con precios totalmente razonables, dependiendo lógicamente del lujo y de la exclusividad del lugar. Si uno cuenta, digamos, con un presupuesto de 10 millones de guaraníes por una semana de vacaciones, que es un presupuesto promedio en las playas del sur de Brasil para una familia de 4, con 2 niños pequeños en un departamento estándar y comprando comidas y bebidas del supermercado. Una forma genial de hacer turismo interno en Paraguay con ese presupuesto es hacerlo por partes, visitar 3 días, 2 noches en Encarnación, por ejemplo, otro fin de semana hacerlo en San Bernardino, otro en Gagopé, otro en Pilar, etc. En todos esos lugares, para cada fin de semana tendrían un presupuesto aproximado de 2 millones y medio de guaraníes por fin de semana, todos en hoteles 5 estrellas y con desayunos espectaculares con todas las comodidades. Es cierto, no hay mar, pero nuestro país es hermoso y hay mucho por conocer y recorrer. Con 4 fines de semana en Paraguay, uno podría visitar muchos lugares, estar más cómodo, comer mejor y con el mismo presupuesto, sin tener en cuenta que ahorras prácticamente 2 días de viaje entre ida y vuelta a las playas de Brasil. Y si a todo esto le sumamos que podemos ir a algunos lugares alquilando departamentos, casas o inclusive campings, hacer turismo interno puede llegar a ser aún mucho más barato. En este canal podrán encontrar siempre muchas alternativas de hoteles y lugares para conocer aquí en Paraguay, así que les invito a que miren los videos. Mi conclusión es que hacer turismo interno en Paraguay no es caro, o por lo menos no es más caro que ir a las playas del sur de Brasil, haciendo una comparación con la calidad de los hospedajes de ambos lugares. Nosotros por ejemplo con Lourdes tenemos dos opciones para hacer turismo interno. La primera opción, si vamos con niños y con familias amigas, preferimos un fin de semana en un buen hotel que tenga una piscina amplia, entretenimientos varios y un buen servicio de comidas, para pasar todo el fin de semana relajado mientras los niños juegan. Otra alternativa parecida y también conveniente es ir a Foz de Iguazú. Ok, no es turismo interno, pero está cerca y los precios son similares. La segunda opción es, si vamos en pareja o con pareja de amigos, ir a hoteles solo para adultos y recorrer todo lo que podamos la ciudad donde se encuentra el hotel, y así como conocer restaurantes y lugares de interés. Una alternativa parecida es ir a Puerto Iguazú en Argentina, tampoco es turismo interno, pero de nuevo, es cerca y con precios similares. Pero, al final de cuentas, las mejores vacaciones son las que uno elige, son las que uno sueña, son aquellas en las que uno se siente más cómodo, y no hay ninguna ley para eso. Sin embargo, es bueno no cerrarnos a nuevas alternativas. Por ahí uno termina divirtiéndose más y gastando menos. Uno nunca sabe. Nos vemos. ¡Chao!